Las finanzas públicas del gobierno se verán seriamente afectadas en este año debido a la poca recaudación de impuestos, la falta de préstamos y donaciones, dijo el exdirector de la DGI, Roger Arteaga. Las finanzas públicas del gobierno se verán seriamente afectadas debido a que el presupuesto general de la República se alimenta de los desembolsos de préstamos, de los impuestos que recaudan y de las donaciones. Y de estas tres cosas, el primero de ellos, desembolsos de préstamos, hay muy pocos que van a desembolsarse debido a que Nicaragua está siendo objeto de una revisión por los organismos financieros internacionales y de los países amigos que están viendo que no están siguiendo los protocolos que están siguiendo los demás países y por lo tanto están asignándoles menos fondos para ejecuciones presupuestarias. Por el lado de los impuestos, el mismo hecho de que la economía esté en su tercer año que va a caer en recesión, esto va a hacer de que muchas empresas tengan que hacer ajustes en sus costos, algunas veces cerrar sucursales, en otras cerrar empresas y comenzando por despedir personal, ¿verdad? Esto también va a ser un efecto muy negativo. Según algunos economistas a nivel centroamericano, el Producto Interno Bruto tendrá un decrecimiento del 3% y en nuestro país habrá un decrecimiento de hasta un 7%. Para Noticias 12, Castalia Zapata.